Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKM Atención, no hay más lo que puede ser muy viciosa, Juicy Fruits Multiholt Espero que el video les guste, vamos a verlo pero antes de pasar a ver el video les dejo mensaje del patrocinador Si tu también quieres jugar en los casinos de Royal Partners recuerda seguirme en Instagram y dar click en el enlace que aparece en mi biografía Eso te va a llevar a mi página web y ahí puedes seleccionar el casino que más te guste Una vez ya seleccionado te va a mandar a la página de registro, solo pon tu correo, tu país y en la sección de código pon código Sexter Y de ese modo ya están aquí en los mejores casinos de todo internet, Soul, Jet, Fresh, Easy vale gente Juicy Fruits Multiholt Vamos a empezar con esto porque este es un bono tenso, es un bono interesante y estoy seguro que a todos ustedes les va a gustar Si me ven que me muteo es porque estoy enfermo pero no los puedo dejar sin grabar videos Entonces me voy a estar muteando ahí cuando tenga que toser, vale Ahora, esta slot es tremenda, va a ser una slot viciosa, tengan muchísimo cuidado cuando la vayan a jugar porque Ahorita van a ver de que va esto Cada tres diamantes morados crece nuestra corona, nos dan una tirada adicional Cada tres diamantes verdes abrimos una casilla y copiamos la corona que tenemos en la casilla anterior, vale Ahorita van a ir viendo ese detalle, es seguro que vamos a ir liberando casillas Vamos a comprar varios bonos, el bono vale 100 apuestas mínimas Y la mínima está alrededor de 25 centavos de dólar Vamos a ver, necesito cualquier diamante para tener una tirada adicional Por favor Juicy, no me falles No quiso, no quiso Estuvimos a punto, si me daba cualquiera hubiera tenido tiros adicionales Porque desbloqueaba una casilla y hacía mi corona más grande Entonces, cada vez que un bono me pague, voy a ir subiendo la apuesta del bono, vale Pero para eso necesitamos que un bono pague Esta slot la voy a estar jugando muy seguido Quiero hacerla explotar, quiero obtener una La max win aquí la quiero obtener Me voy a esforzar Y la vamos a estar juegue, juegue, juegue en los streamings de Twitch Pero aquí se las traigo para presentárselas Y a ver si de puritita suerte aquí la podemos hacer explotar Necesitamos muchos diamantes Los diamantes que sean pero que salgan diamantes Lo ideal es crecer nuestra corona Y después ir desbloqueando las otras casillas ¿Para qué? Para que la corona que salga en las otras casillas Ya esté una corona grande Como en este momento Si ahorita desbloqueamos la otra casilla Nuestra corona va a tener este mismo tamaño Pero para eso necesitamos el último diamante verde Suéltalo por favor, un diamante verde Venga, ahí está Y vean la corona va a ser de ese tamaño Lo malo que solo nos da una tirada extra Necesito tres diamantes o los dos diamantes morados Para tener una tirada adicional Cosa que se complica Juicy Fruits Multihull Es relativamente reciente En el momento donde estoy grabando este video No tiene ni una semana desde que se estrenó Pero me estuvo tratando muy bien La primera vez que la jugué No confío mucho en las slots nuevas Siento que deben de pasar varios, varios, varios días Para que empiecen a pagar Y no confío en ellas Ahorita lo que vamos a hacer pues es Una primer demostración Y sirve como comparación Porque en un futuro seguro las vuelvo a traer Y vemos si ya nos están pagando mucho más O nos están tratando mucho mejor Pero de momento ahorita Dos bonos, ninguna casilla adicional desbloqueada Si hemos tenido tiradas adicionales Pero nada desbloqueado Necesito un diamante verde ya Y diamante morado también ya Venga, nos dio tres Perfecto, por favor Diamante verde No es posible que no hayamos desbloqueado Una sola cuadrícula adicional, por favor Pragmatte Play ¿Qué pasa contigo? Pragmatte Play Esta salud es tremenda Es buenísima Y vas a hacer que desde este momento Todos la olviden ¿Cómo es posible? Tres bonos comprados Sus pagos 26x, 14x 10x Pragmatte Play De tres bonos ¿Me has alcanzado a recuperar Solo la mitad de un bono? Casi, casi la mitad de un bono ¿Cómo es posible eso? Pragmatte Play Gente Esto que me está pasando A mí no soy el único A muchos de ustedes les está pasando Tengan mucho cuidado Mucha precaución Cuando jueguen slots Porque están robando a lo desgraciado Y aquí lo podemos ver Yo no creo Uy, 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 uy Un screen muy bueno A ver Vamos a ver ¿Qué pasa? No me des mucho tiro muerto Por favor Dame diamantes Con que haya diamantes Yo estoy feliz Como la vida misma No es que acá en la vida Tengo más diamantes aquí Que en la vida misma Aquí tengo dos En la vida misma Ninguno Ok, primer diamante verde Ya que salga el diamante morado Para tener un tiro adicional Y no presionarnos Ok, no Estaba difícil Estaba difícil La verdad Estaba difícil que me saliera El diamante morado Y después el verde Porque íbamos a copiar Coronas muy grandes Y pues Como que la situación No abarca Para que estemos así ¿Saben? Por Pragmatte Play Ahora Esa corona Ya puede empezar a explotar Si se pega al lado izquierdo Y un diamante más Por favor La corona Esa primer corona La necesito Del lado izquierdo Ni se mueve Es que Güedo Por lo menos va a conectar Última tirada Necesito un diamante morado En nuestra segunda casilla Y un diamante verde Cualquier diamante Cualquiera La corona bien Se mueve en buen lugar Y de este lado bien Vale, vale, vale Ahí vamos Ya está cerca del profe Ya vieron Esta slow Tiene muchísimo potencial Puede explotar Si en todos Obtenemos una corona grande Pero Pues Pragmatte Play Obviamente No lo va a dejar A ser tan fácil Pero el potencial Es enorme ¿Qué es lo malo? Lo malo son Los grandes pagos Que da Porque estos grandes pagos Que da Este Tardan Ahorita tardé Tres Para ganar un buen pago Y ni así Alcancé a recuperar O sea Sus pagos Nos van a terminar rápido Con nuestra banca Antes de empezar A ganar algo ¿Saben? Es lo que no me gusta Que sus pagos promedios Fueran 50x 60x Estaría bien Pues tenemos chance De ir recuperando Pero sus pagos De 10x 15x 20x Sacaban bien rápido Nuestro saldo Entonces Yo lo voy a intentar Voy a seguir buscando Una buena victoria Aquí Pero ustedes Jueguenla con mucha Precaución Porque ya vieron Que los puede tratar Muy 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 mal Necesito Muchos diamantes No me des tiro muerto Y que la coruna Parece que trae Un imán del lado derecho Esta corona La necesitamos Pegadas al lado izquierdo Para asegurarnos Conexiones 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 Vientos 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 Por fin Ojo Esta corona Ya está más grande Si nos sale un diamante verde Vamos a tener Dos coronas De este tamaño Y ahí fuimos Obviamente Difícil Otra vez Vamos a ver Este pago 17x Es lo que les digo O sea De 26x Para abajo Todos los pagos Comprando Tres bonos Ya perdiste 200 apuestas Mínimas O sea Bueno no O más Entonces Está bien 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 difícil Este slot Primer día Que la jugué Pagaba Me desbloqueaba Casillas Me ponía muchos diamantes Y ahorita Mientras sigue siendo Su semana de estreno Cuello Cuello Dos de este slot Y me gusta Les digo La voy a estar Jueguen 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 Para buscar Una buena victoria Pero Siento que nos va a costar Muchísimo trabajo Ya saben En la descripción del video Está el link de discord Este Si ustedes ganan aquí Ahí compartan su victoria O a lo mejor Alguien ya ganó Y compartió su victoria En esta slot Entonces Entren Y ahí Métanse de chismosos A la sección De epic wins Y van a haber Muchas victorias Que han tenido Varios Varios de ustedes Y les deseo Que en algún momento Ustedes puedan Compartir su épica Victoria Ahí O Me gustaría mucho Que creciera mi corona Y después No la copiáramos De este lado Pero Pramate play No te resistes Por favor Me quedan dos tiros Tiramme un diamante morado Bien Ojo Ok Diamante verde Sería perfecto Tendríamos dos coronas Gigantes Buena posición Diamante verde No lo suelo En esta Cuando nuestra corona Está de este tamaño Ya podemos pensar En recuperar Pero aquí necesito Un diamante verde Y que la corona No se mueva para allá Ok Diamante Diamante verde Ok Un último tiro Dos coronas Igual de grandes Las necesito Pegadas A la izquierda Bien 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 Lo malo Que no salieron Top Symbols Pero vamos a ver Si este tiro Nos salva De mínimo Es un 50x Que son 12 dólares De mínimo 14 dólares Ok Seguimos sin ganar Seguimos Seguimos sin ganar Ahora Vamos a ver Si lo que me está Trayendo mala suerte Es que soy Son bonos De 25 dólares Vamos a darle Uno de 50 Porque este bono Sé que puede gustar Mucho Entonces Si paga Compro otro Y si no Terminamos videito Vale Por favor Dioses del gambling Bendizcanme Por favor Quiero Quiero un buen pavo Aquí ayudar A liberar Muchas casillas Y suelta Todos los diamantes Que trae Suéltalos Tengo mucha mala suerte Siempre que yo subo Las apuestas Pierdo más rápido Nunca gano Entonces Espero que aquí Al subir Me trate bien Ha costado mucho trabajo Para tener nuestra Primer tirada adicional Ojalá que aquí La suelte rápido Vientos Bien 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 Que salgan Otra vez Dos diamantes Y recuperamos Una tirada más Vientos Uno Está bien Está bien Pero ya necesito Diamantes verdes Para poder pensar Que podemos liberar Esa otra casilla Ok Cuatro tiros Creo que de momento Es el mejor script Un diamante Allá Tenemos un tiro más Tres diamantes Tenemos otros tiros más Dame el tiro más De una vez No lo soltó Y de acá Ok Uno y uno Uno y uno Vale Dos tiradas Necesito que no haya Tiros muertos Y un diamante En el primero Nos da un tiro adicional No quiere Paragmatiple Te estoy comprando Un bono De cincuenta dólares Por favor No Gente Cómo ve De esto Cómo está Paragmatiple O sea Para mí esto Ya no es Nada bueno Cómo es posible Que uno viene Comprar un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete bonos Ni uno paga O sea Eso no es matemática Eso no es probabilidad Eso es azar Eso es que Paragmatiple Está recolectando Dinero Y no le deja Pagar a las slots Compra Siete bonos Ni un centavo De ganancia Y luego Es una slot Tremenda Es espectacular Yo lo voy a seguir Juegue 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 Ustedes Jueguenla Con mucha precaución Puede ser un bono Vicioso Pero Aguas Aguas Con detreda Jugarla Vale gente Ya saben Código Sexter En cualquier casino De Royal Partners Si hacen su primer depósito Me envían un mensaje A mi Instagram Con la captura De su depósito Y les mando Un cupón De veinte Dolarotes Vale amigos Yo me tengo que despedir Adiós